Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en la Confederación Nacional de Autoscuelas para informaros de la nueva normativa relativa a las nuevas cotizaciones que regula la seguridad social. Para ello está con nosotros Gema Martos, que es nuestra asesora de C-Consulting, que es la experta en este tipo de materias y que nos va a aproximar un poco a esta nueva regulación que ahora mismo está vigente y que ha entrado en vigor a raíz de la nueva legislación de la seguridad social. Buenas tardes, Gema. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Estupendo. Bueno, oye, antes que nada te agradecemos el que hayas dispuesto de tu tiempo para estar aquí con todos nosotros. Y ya sin más preámbulos, sabes que estamos en la Confederación Nacional de Autoscuelas, aunque también está todo el grupo de la Confederación, el grupo de Empresas Conectado. ¿Qué es lo que más ha cambiado respecto de la regulación anterior sobre las cotizaciones de la seguridad social y que nosotros tenemos que tener en cuenta? Pues esta tarde vamos a ver dos aspectos que influyen directamente tanto a empresas como a trabajadores. Una es la parte de las cotizaciones de los autónomos y otra es el mecanismo de equidad intergeneracional, que es el MEI, que se incide directamente en la cotización no solo del autónomo, sino también de los trabajadores, por tanto de las empresas. Vale. Vamos a hablar fundamentalmente en esta primera parte, si te parece, Gema, de lo que afecta a los trabajadores autónomos. Me refiero a los que están tanto en el RETA como a aquellos trabajadores autónomos llamados autónomos societarios, que son los que están dentro de una entidad mercantil. ¿Es así? Bien. Esta nueva regulación, que es el famoso Real Decreto Ley 13-2022, de 26 de julio, y algún otro más que seguro que nos vas a comentar ahora, establece unas obligaciones inicialmente de comunicación. Es decir, nosotros tenemos que hacer, los trabajadores autónomos, tenemos que hacer unos deberes, cumplir unos deberes. Y esos deberes comienzan por una comunicación que tenemos que hacer a la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Nos puedes explicar en qué consisten estas comunicaciones que tenemos que hacer, por favor? Pues efectivamente, a ver, el Real Decreto se publicó el pasado mes de julio, pero la fecha de efectos empieza en enero de este año, del 2023. Ese Real Decreto lo que viene a hacer es modificar las cotizaciones. Hasta ahora, los autónomos optaban por su base de cotización, elegían la base que ellos querían, con independencia de los rendimientos que obtuvieran por su actividad profesional o societaria. En aras un poco de intentar equiparar el régimen especial de trabajadores autónomos a lo que viene siendo el régimen general de la Seguridad Social y de los trabajadores por cuenta ajena, lo que hace esta ley es que va a prever que los autónomos tengan que estimar lo que van a percibir en un año natural y pagar realmente la cuota que corresponde en función de unos tramos según los rendimientos que van a recibir. Pero antes... Perdón. Perdón, perdón. No, no. Lo que te quería decir, ahora ya no escoge el trabajador qué cuota es la que quiere pagar, sino que ya te obligan... Escoge, pero escoge en función de un cálculo que tienes que hacer previamente. El cálculo es que tienes que saber qué rendimientos, qué es lo que voy a percibir por mi actividad profesional, por mi actividad económica, incluso por la pertenencia a la actividad que realizo por ser miembro de un órgano de administración o societario de una entidad mercantil. Si percibo es el cómputo total de esos rendimientos. No solo se limita a una sola actividad profesional, sino que para calcular el cómputo de todos tus ingresos, tienes que declarar, creo, tienes que comunicar a la tesorería todas aquellas actividades de las cuales tú vas a obtener unos ingresos. Definitivamente, porque hasta ahora la práctica normal... A ver, en principio cualquier autónomo cuando se da de alta como una actividad profesional lo comunica a la seguridad social. Es cierto que el cupón de autónomo es único. Una vez que tú ya estabas de alta en la seguridad social, la regla general es que la gente no comunicara las distintas actividades que hacía a nivel profesional y que darían lugar o tendrían la obligación de darse de alta en autónomos. Si ya estoy de alta en autónomos, no da más. ¿Qué pasa? Que aquí hay un cambio. Aquí ahora lo que dicen es, ojo, tú como autónomo tienes la obligación de comunicar a la seguridad social todas las actividades profesionales que realizas y por las cuales vas a percibir un rendimiento, una retribución. Porque eso es lo que va a tener en cuenta la seguridad social a la hora de ver si el encuadramiento en cuanto a cuota por la base que has elegido es el correcto o no, según los tramos que ellos determinan. Eso es importante. Los autónomos que ahora ceden de alta inicialmente lo tienen que hacer, pero aquellos autónomos que ya están dados de alta en seguridad social sí que tienen que comunicar cada una de las actividades que hacen. Vale. Y entiendo por lo que acabas de decir que el trabajador, el autónomo, tiene que hacer una previsión ahora, a principios de año, de cuáles van a ser sus ingresos durante este año para acogerse a un determinado tramo o tabla de ingresos para calcular la base. Es decir, tienen que hacer como una especie de previsión anual, valga la redundancia, de decir, oye, yo este año voy a ingresar, creo que voy a ingresar tantos euros. Eso es. A ver, igual que ha cambiado el sistema de cotización, también cambian la posibilidad y las fechas para poder cambiar esas bases. Lo que hay que decir también es que no puede cundir el pánico. A ver, los autónomos que se vayan a dar de alta ahora mismo, probablemente van a estimar una previsión de ingresos y conforme a esa previsión de ingresos, escogerán, verán el tramo que le corresponde y escogerán la base, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con aquellos autónomos que ya están cotizando y tienen una base? Bueno, pues tenemos hasta octubre del 2023, hasta octubre de este año, para ver, estimar los rendimientos que por todas las actividades voy a percibir a lo largo del año natural, porque es importante también decir que la Seguridad Social va a tener en cuenta el año natural, no va a tener como referencia el año anterior, si no va a tener en cuenta, eso es. Haces una previsión y tienes hasta octubre para comunicar, para calcular primero en qué tramo estoy y elegir la base, ¿vale? El cálculo es la suma de todo lo que hemos dicho antes, todos los rendimientos que vaya a percibir por actividades profesionales, económicas, incluso los que perciba, por ser socio de una mercantil, y tiene una deducción de un 7%, como norma general, salvo para aquellos casos en los que el autónomo es miembro de una sociedad mercantil y al menos haya estado 90 días en el sistema de autónomos, en el cual la deducción es de un 3%. Es decir, es importante que todos los autónomos hablen con la persona que gestiona su renta, que le hace la renta, que le hace la renta, y eso es, y que valoren qué estimación es lo que yo me voy a llevar este año, en el 2023, me aplique esas deducciones en función de si me corresponde un 7% si soy profesional o un 3% si soy socio de una mercantil, y con eso me va a dar un importe. Y ese importe me bajo a las tablas y ahí veo en qué tramo estoy y puedo elegir entre la base mínima para ese tramo que me marca la ley ¿O la base máxima? Vale. Vale. Una pregunta respecto a estas deducciones. Hemos dicho que hay unas deducciones del 7% para aquellos autónomos, digamos, normales, no societarios, y un 3% para los autónomos societarios. ¿Esas deducciones cuándo se aplican? ¿Mes a mes? ¿Cada dos? ¿Al final de año? No, eso es para calcular el rendimiento. Cuando yo calculo y veo en qué tramo tengo que estar, es decir, qué base tengo que elegir, que es la base al final la que te termina la cuota que vas a pagar todos los meses. Entonces, esa tabla que ya está reflejada, te va a decir en función de la suma de todos los rendimientos y aplicando esas deducciones del 7 o el 3 según te corresponda, ¿vale? Ahí te va a decir directamente en qué tramo estar y me va a decir qué base mínima o qué base máxima es la que puedo elegir, ¿vale? Entonces, es un ejercicio previo. Una vez que lo tengo, me voy al tramo y elijo la base. Igual que digo que no tiene que cundir el pánico porque hasta octubre del 2023 tenemos tiempo para elegirlo, también hay que ser previsor. ¿Por qué? Porque la seguridad social lo que te dice es que estos son bases provisionales. Bases provisionales porque al final del año, cuando termine el 31 de diciembre del 2023, todos los autónomos presentan sus declaraciones, bien sea como profesional que vengan a través del 190 o el 390, ¿vale? Y estas declaraciones anuales, que es el resumen, que es al final donde se dice todos los rendimientos que hemos percibido, la Agencia Tributaria se lo va a comunicar a la Seguridad Social. Es decir, va a haber una intercomunicación directa entre la Administración Tributaria y la Seguridad Social para que realmente coincida lo que el trabajador ha declarado. Primero, una cuestión, Gema. ¿Es vinculante para todo el año la tabla a la que yo me acojo o tengo la posibilidad de ir...? Pues imagínate, pues efectivamente los autónomos en su gran mayoría no saben cuál va a ser el rendimiento final o cuál va a ser el resultado final de sus ingresos, sino que cada año efectivamente va variando, no sé si mensualmente o cada X poco tiempo. ¿Nos podemos ir cambiando de tramo, nos podemos ir cambiando de base? ¿Cómo funciona eso? Sí. Hasta ahora había determinadas fechas, lo que te decía la ley, para que el autónomo optara por cambiar la base de cotización al alza o a la baja y eso se mantiene, pero no solo se mantiene, sino que te dan más oportunidades. Es decir, cualquier autónomo tiene el mes de enero y febrero para hacer una estimación y hasta el 28 de febrero podría comunicar una variación de base y por tanto de cuota que empezaría a tener efectos desde el 1 de marzo de este mismo año. Es decir, si lo haces el 28, empezaría a aplicarse el 1 de marzo al día siguiente. Luego tienes enero, es que es bimensual, marzo y abril para aplicar en mayo, mayo y junio para aplicar en julio y así sucesivamente. Solo que la última oportunidad que tengo es octubre, porque es septiembre y octubre, porque se aplicaría ya el 1 de noviembre, porque noviembre y diciembre ya es para aplicar al año siguiente el 1 de enero. Yo quería aquí hacer un matiz y es, como te he dicho antes, la liquidación, a ver, las bases que yo elija son provisionales. La Seguridad Social luego cuando reciba la información de Hacienda hará un ejercicio y dirá, este señor ha ganado esto y ha declarado esta base. ¿Por qué? Porque estaba en este tramo. Si el tramo coincide, no hay ningún problema. ¿Qué pasa para aquellos autónomos que están, porque habrá autónomos que digan, pues mira, yo prefiero cotizar menos por X motivo y que luego la Seguridad Social me emita? La Seguridad Social va a emitir una liquidación de oficio y va a decir todas las cuotas que tienes que ingresar. Y esa liquidación te va a dar un mes para ingresarla desde que tú lo recibes, pues hasta el último día hábil del mes siguiente a la recepción. Pero claro, sin recargo y sin intereses si lo ingresas en ese periodo. Si te pasas, aunque sea un día más, ahí ya sí que habría un recargo. ¿Qué ocurre? Que a mí lo que me da en cierto modo miedo es que esa diferencia sea muy significativa, porque al final un autónomo, imaginemos que estemos pagando una cuota de 400 euros y por el tramo de los rendimientos me corresponde a pagar 800 euros, 400 euros por 12 meses es mucho dinero para pagar de golpe en un mes. Porque además te lo regularizan de golpe, ¿entiendes? Claro, sí, sí. Al final del ejercicio te dicen, señor, usted ha estado cotizando por debajo. Pero vale, eso lo hemos entendido. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando has cotizado por encima de lo que realmente al final has percibido. Pues ahí es una aportación maravillosa que hace, es que como el autónomo no esté pendiente y pida una devolución de ingresos indebidos, la seguridad social de oficio no va a devolver nada. Es decir, que aquí tiene que estar hábil el trabajador para decir, oye, he cotizado más de lo que debía y yo sí se lo tengo que reclamar a la Administración o a la Tesorería de la Seguridad Social por ingresos indebidos o por el concepto que sea, para que me devuelva aquella parte que he pagado de más. Claro, también hay que tener un matiz. Habrá trabajadores autónomos que quieran cotizar por encima de lo que perciben porque sabemos todos que las cotizaciones son las que nos marcan al final las futuras prestaciones. Prestaciones que no nos tenemos que ir solo a jubilación, sino también a posibles, ojalá que no pasara, incapacidades que pueden pasar, son las que determina. Efectivamente. Entonces hay gente que a lo mejor quiere cotizar, pero es importante que sepan que igual que la regularización, si pago menos va a venir de oficio, si pago más no. Está claro. Las tablas vienen en la ley, ¿no, Gemma? Sí, todas las tablas se presentan, son dos tablas. Una que es la reducida, que es para aquellos autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional, y otra que es la tabla general. Y todos los años en la Ley General de Presupuestos del Estado se van a publicar las tablas actualizadas para el año siguiente. Es así lo que marca. Tengo entendido que también esta nueva ley establece y regula una tarifa plana. Sí. Bueno, no es que regule y diga tarifa plana, es que vuelve a permitir que haya tarifa plana para los trabajadores autónomos durante el periodo 23 y 25. A ver cómo es eso. Vale. La tarifa plana, ¿en qué consiste esa tarifa plana? Pues a ver, la posibilidad de solicitar la aplicación de una cuota reducida, como viene siendo hasta ahora. Aquí se apuntan dos cosas. Una posibilidad que es la que me marca la ley, que yo puedo pedir hasta poder abonar solo 80 euros mensuales durante 12 meses, pero tengo que cumplir una serie de requisitos. La serie de requisitos es que no haya estado de alta en autónomo en el último año o que haya estado limitado. No son para todos los... Estos serían para autónomos que me voy a dar de alta por primera vez, no para los que ya estoy. La tarifa plana no se aplica para los que ya estoy. O sea, la tarifa plana solamente para aquellos que se dan de alta, ahora nuevamente, por primera vez. Ahí ha salido una serie de ayudas en determinadas comunidades. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha sacado... Lo digo porque como trabajo en Madrid, pues hemos tenido que ver esas ayudas. Una serie de ayudas en las que incluso va a bonificar o subvencionar, si lo queremos llamar así, hasta el 100% para que haya los autónomos que empiecen inicialmente, que cumplan una serie de requisitos, que no vayan a llegar al salario mínimo interprofesional, no paguen absolutamente nada. O sea, no es que lo tengan en una cuota reducida, sino que no paguen nada durante 12 meses. Es decir, el umbral es el salario mínimo interprofesional. Sí, ese es el que va a marcar siempre. Ese es el que va a marcar. Pero tiene lógica. Un trabajador que sea de alta por primera vez, es más difícil incluso poder saber qué previsión voy a tener, porque no va a saber la criatura cómo le va a ir en el negocio. Entonces, es una forma de incentivar que la gente se dé alta, que fomente su negocio, su actividad, sin tener que soportar un coste que a lo mejor no puede ocurrir. ¿Vale? Vale. Respecto de los autónomos societarios, que ya al principio te has referido a ellos en cuanto a la posibilidad de aplicarse una deducción que era el 3%, ¿existe alguna relación con sus familiares o algo así por el estilo que les pueda afectar también? Sí, a ver, los socios, el típico autónomo, que es autónomo porque es familiar colaborador, ¿vale? Que es familiar de la autónoma. Familiar colaborador. Esto es importante porque quizás en nuestro sector se puede dar esto bastante, ¿no? Efectivamente, y su mujer. Vale. Ellos también tienen la obligación de elegir esta base. Y aquí lo que determina la ley es una letra pequeña. Dice que bajo ningún concepto el autónomo, familiar colaborador podrá optar por una base inferior a la base de cotización mínima para el grupo de cotización 7 en el régimen general. Es decir, ya no me da la posibilidad de elegir una base reducida, de la tabla reducida, con independencia de los ingresos, sino que te dirán, tú tienes que hacer el cálculo igual, ¿qué previsión de ingresos tienes? Pero en aquellos casos en los que ese familiar o ese colaborador no tienen esos ingresos tan altos, lo que te va a decir es, no te vas a ir a la reducida como mínimo, vas a cotizar por la base de cotización mínima que hay para el grupo 7 del régimen general, de los trabajadores. Eso, señores, es muy importante porque, como he dicho anteriormente, en nuestro sector, en las autoscuelas, se da mucha la circunstancia, Gema, de que está el marido, luego está la mujer, los hijos, etc. Muy bien. Vamos a pasar a un segundo bloque. Y vamos a hablar, nos vas a hablar un poquito del mecanismo de equidad intergeneracional, el que están llamando ahora mismo MEI, ¿no? Eso es. ¿Esto exactamente qué es, Gema? El mecanismo de equidad intergeneracional. Pues a ver, esto es una norma, una ley que sale el 21 de... Bueno, la ley 21-2021, de 28 de diciembre, que la verdad es que puede parecer que salió el Día de los Inocentes, pero no es una inocentada. Y es una ley que lo que viene es a establecer una serie de mecanismos, porque al final todo el mundo... Bueno, es normal que en España, sabemos todos, que la población está más envejecida. Hay mucha más gente con edad de jubilarse. Sí, la tasa de natalidad. Efectivamente, pues eso. ¿Qué hace que hay un desequilibrio importante en el fondo de pensiones que hay? Entonces hay un problema para poder garantizar esas pensiones a futuro. Es decir, la Administración tiene miedo de que en base a esta baja tasa de natalidad no lleguemos a cubrir las pensiones de las personas que se van a ir jubilando. Bueno, es que yo creo, Jaime, que a ti te habrá pasado como a mí, que yo muchas veces cuando dicen, es para tu jubilación, yo digo, veremos a ver si la cobro. Porque llega un momento que al final tú te estás dando cuenta que la natalidad no aumenta cada vez. Por eso también se vienen tomando mucha serie de mecanismos que no es objeto de este webinar, pero date cuenta que se está intentando alargar la edad de jubilación, se está incentivando que la gente se jubile cada vez más tarde. ¿Para qué? Pues para que sigan cotizando. Que al final venía diciendo que es verdad que hoy en día una persona de 65 años está perfectamente en determinados sectores. Porque habrá otros en los que a lo mejor no debería estar ejerciendo actividad, pero hay sectores en los que la gente puede estar trabajando. Incluso esto no se vendía, sino que se venía diciendo que era una forma de que esas personas con más experiencia ayudarán a los que tienen menos. Bueno, pues es en ese equilibrio sale este MEI. Y al final esto está muy bien, pero hay gente que está muy cansada de que lo que quiere es jubilarse. Y realmente no voy a poder soportar las pensiones a futuro. Entonces, se establece un mecanismo MEI de equidad intergeneracional, que es como lo llaman, pero que es algo temporal. Pero esta temporalidad son de 10 años. Y empieza a aplicarse desde el 1 de enero del 2023. ¿Y en qué consiste? Pues en incrementar las cotizaciones, las cotizaciones de los autónomos, que no lo he dicho antes, pero todas estas comunicaciones que tienen que hacer los autónomos a la seguridad social, de las bases, de las distintas actividades, se hace a través de un portal en la seguridad social que se llama Importas. Importas, señores. Importas, además con dos S. Con este nombre de ese portal, porque es el que va a facilitar el acceso a todo esto que estamos comentando, a las comunicaciones, a la seguridad social, etc. Importas. Y además ellos, ahí tienen incluso un simulador para calcular qué base, qué cuota tendrían en función de la distinta base. Bueno, pues ahí ya cuando vean ellos su cuota, los autónomos ya van a ver que hay un incremento ligero y es porque ya está el MEI, este mecanismo, incluido en la cuota. Pero, ¿qué pasa? Que esto no solo afecta a los trabajadores autónomos, afecta también a los trabajadores por cuenta ajena y afecta a las empresas que tienen trabajadores. O sea, que afecta también a las empresas. Efectivamente. El MEI afecta tanto a empresas como a trabajadores. Es así, ¿no? Eso es. ¿Y de qué manera afecta, Gemma, este MEI? Bueno, pues hay un incremento en cotizaciones en contingencias comunes para las empresas en un 0,6% del cual 0,5% repercute directamente en el coste de empresa y el 0,1% repercute directamente en el trabajador. Es decir, el 0,5% lo sufre o lo padece el empresario y el 0,1% lo sufre o lo padece el trabajador. Efectivamente. Es decir, va a ser una disminución al final. En el neto. En el neto. Y un aumento de coste para la empresa. Y esa pequeña aportación, ese 0,6% que vamos a hacer por cada uno de los trabajadores, con independencia de que medio punto lo asume la empresa y 0,1% lo asume el trabajador, directamente se destina al fondo de pensiones. Y en el año 2032, diciembre de 2032, la ley te dice que se valorará para ver si este mecanismo ha sido suficiente o no para garantizar el pago de las pensiones a nosotros y a nuestros mayores y a los que vengan detrás. Decían incluso que el Estado pretende recaudar alrededor de 40.000 millones de euros en este periodo de 10 años. No está nada mal. Eso es lo que se previa. No está nada mal. Bien, vamos a pasar ahora, Gema, a un tema que nos afecta directamente a nosotros, a las autoescuelas, que es la aplicación del convenio con respecto a la nueva regulación de la seguridad social. ¿En qué afecta el convenio? ¿O en qué nos tenemos que fijar para cumplir con el convenio de autoescuelas y con la nueva normativa de la seguridad social? Bueno, ahora mismo el convenio podemos distinguir dos partes. Ahora lo que hay que hacer, estamos en el 2023, y lo que afecta es la subida de salarios, porque además hay que actualizar los salarios que marca el convenio, el convenio colectivo marcaba una tabla salarial y esa tabla salarial se hizo con una previsión de subida de un 2%, que es lo que se previa, para este año 2022 y para el año 2023, un 4%. Entonces, hay una cláusula adicional, también una disposición además transitoria segunda, en la que decía que en el caso de que el IPC fuese superior al incremento que se había establecido para la actualización de esas tablas, habría que aplicar la diferencia. Entonces, eso al final lo que se intenta es garantizar que los trabajadores al menos tienen una subida igual que el IPC. Que el coste de la vida. Entonces, ahora mismo lo que hay que hacer es revisar esa tabla salarial, aplicar, partimos de la del 2021, aplicamos el 5,7 para tener una tabla nueva para el año 2022, ver las diferencias y abonar en caso de... Solo va a afectar a aquellos trabajadores que realmente estén cobrando lo mínimo que marca el convenio. Es decir, si el trabajador o las autoescuelas están pagando por encima del convenio colectivo, al final no tienen un impacto en su apago de atraso. Eso es importante. Esa es la ecuación. Ok, eso es importante. Es decir, solamente aquellos que estén pagando, digamos, por debajo. Eso es. ¿Por debajo o no? Arras. Arras. Por debajo no pagan ninguno porque no pagan por debajo. Efectivamente. ¿Y qué plazo tenemos para hacer esta actualización? La actualización de trabajo se tiene que hacer en la nómina del mes de enero. Y en caso que supuestamente haya trabajadores que estén a ras de convenio, es decir, que no haya ningún tipo de complemento que pueda reabsorber, ¿vale? Sí. El pago de esos abonos también se tiene que hacer en el mes de enero. En el mes de enero. O sea, si el problema ya no es la actualización solo de los salarios, porque nos ha pasado en todos los convenios, las autoescuelas, pues un poco lo que hablábamos antes, este mes de enero, pues se encuentran, bueno, en el mes de enero, en el de febrero y en el marzo, pues como el resto de entidades con SMI que les incide directamente porque ellos tienen que saber que con el mismo salario que venían pagando a sus trabajadores, te voy a poner el ejemplo, que haya un trabajador que tenga salario por encima del convenio, ¿vale? Con lo cual, no tiene impacto y lo único que hay es una adecuación, ¿vale? De conceptos. Pues estos trabajadores pierden neto. Y la autoescuela, por lo mismo que te estoy pagando, que te venía pagando en el mes de diciembre, pues tengo un coste de medio punto más por cada uno de los trabajadores. Pero bueno, eso le afecta a ellos y al resto de empresas. Bien, tú recomiendas a nuestros asociados que ahora con sus propios gestores, con su gestoría, revisen todo esto para que durante el mes de enero de este año 2023 se pongan al día. Es que son dos ejercicios lo que hay que hacer en el mes de enero. En el mes de enero hay que ver como las tablas del 2022 que se publicaron el 4 de abril, el convenio salió el 4 de abril del 2022, ¿vale? Entonces, esas tablas que salen a estimar para el 2022 ya no son válidas. Entonces, hay que volver atrás a la inicial, hacerle 5,7 de subida, 5,7%, que es donde ha cerrado el IPC en el mes de diciembre y me da un nuevo importe para cada una de las categorías. Entonces, ver que trabajadores son los que tengo solo a raspo, vuelvo a decir que si está por encima no hay que hacer nada, ¿vale? Y pagarle, calcularle la diferencia de lo que he dejado de pagar y pagárselo en el mes de enero. Pero con todos los demás, con independencia de que esté por encima, a esas tablas nuevas que he obtenido al aplicar el 5,7%, le toca aplicar el 4% de subida para el 23%, que es el que viene fijado, y aplicar esos conceptos, esos importes nuevos en esa tabla. Todo el mundo tiene que tener las tablas del mes de enero, en su nómina tienen que recibir los importes correctos de esta actualización. La cosa ya es que espero que no haya mucha gente que estarras el convenio y que no haya mucha gente que tenga que pagar atraso. Vale. Mira, una cuestión que a mí no me ha quedado muy clara. Para acogerme a la primera base de cotización, a la primera mensualidad que tengo que cotizar, ¿cuándo tengo que comunicar? ¿Lo tengo que comunicar ya? A ti te van a pasar ahora mismo, te van a pasar la misma cuota que venías percibiendo en el año 2022. Incrementada en el MEI, que eso lo sepáis, porque se va a incrementar un poquito más por el MEI. Y ahora, la Seguridad Social te va a decir, tú tienes hasta octubre, porque tú ya estás dado de alta en autónomo, para comunicarme los rendimientos. Que tú quieres ser un autónomo superprevisor y... Muy bien, pues ahora tienes hasta el 28 de febrero para hacer tu cálculo y comunicar a la Seguridad Social cuáles crees que son tus rendimientos de este año y que empiezan a aplicarte la cuota ya desde marzo. Del 1 de marzo. Si no digo nada, sigo con esta cuota hasta octubre del 23. Que ahí es cuando van a, supongo que harán requerimiento para que vean que autónomos... Porque también, date cuenta de una cosa, Jaime, tienes que comunicar eso y tienes que comunicar las distintas actividades en caso de que sea... Que tengas actividades diferentes, por las que te hagas dado de alta. Entonces, es importante que cada autónomo vea en Hacienda, porque lo has dicho antes, hay una comunicación totalmente entre Hacienda y Seguridad Social. Si yo como autónomo me he dado de alta en distintos epígrafes en Hacienda de Actividades y en Seguridad Social no consta, me van a pillar. Entonces, hay que hacer esas comunicaciones de doble ejercicio. Está claro, muy bien. Bueno, Gemma, yo creo que en principio hemos terminado. ¿Quieres hacer alguna puntualización antes de pasar al bloque de preguntas de las personas que nos están viendo? ¿Quieres hacer hincapié en alguna cosa en especial? ¿O pasamos directamente a las preguntas? Lo que quieras. Bueno, de las tres cosas, yo hago más hincapié. Indudablemente, lo de que es el MEI. No nos queda más remedio que hacerlo a todas las empresas. Pero sí que es verdad que para aquellos autónomos, que son los dueños de las autoescuelas que están en el RETA, por favor, que sí que hagan las previsiones lo antes posible. Sobre todo por eso, por evitar que el dilatar el tiempo, lo único que me puede ocasionar es que la cuota, si me sale, que he cobrado más de lo que se supone que tenía que haber... O no que se supone, sino que lo que yo he declarado inicialmente, pues que la cuota que me pase la Seguridad Social, una liquidación, la propuesta de liquidación, no sea lo suficientemente cuantiosa, porque luego va a sentar bastante mal. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ya al bloque de preguntas. Sí tengo que decir, aunque parece ser que ya está en el chat, que aquellos que quieran hacer preguntas, las hagan directamente donde pone el apartado de Jaime, porque ahí es donde me van a entrar a mí, que yo las pueda ver en pantalla, y así trasladarlas a Gema. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tenemos por aquí. De momento no veo ninguna, estoy con producción. No veo ninguna pregunta. Me aparece un mensaje nuevo, pero no sé si es eso una pregunta o no. ¿Le podemos dar un poco de tiempo para que...? Sí, quizás hay que dar un poco de tiempo para que... Claro, sobre todo porque al principio, como a nuestra... Bueno, esta sesión se va a grabar, ¿no? Se está grabando, Jaime. Esta sesión se está grabando, y porque me dicen mis compañeros de producción, se va a publicar o a colgar el lunes, tengo entendido, y va a estar 48, 72 horas, para que a todo el mundo le dé tiempo de repasar, revisar, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros también, hombre, tenemos la ventaja de contar con C-Consulting y con Gema, para que en cualquier caso, siempre podamos acudir a otra sesión para que nos pongas al día de la nueva normativa. Me dicen que ya tenemos alguna pregunta. Tenemos una pregunta. ¿Los autónomos societarios tienen los mismos cálculos? Sí, pero con el matiz que hemos dicho antes. La ley lo que me dice es, me da igual el autónomo que sea, pero tienes que sumar la totalidad de rendimientos netos obtenidos en el año natural. Vuelvo a hacer hincapié, en el año natural. Hay muchos que tomarán de base en el 2022 y más o menos su actividad viene siendo homogénea durante años, pero es en el año natural y te dice de todas sus distintas actividades profesionales o económicas con independencia que las realicen de forma individual o como socios o integrantes de cualquier entidad, ¿vale? y ahora te comentan a estos rendimientos netos que lo que decíamos antes se le aplicará una deducción del 7%, una deducción genérica, pero el caso de los socios mercantiles o socios laborales, con lo cual ya estamos diciendo que aquellos socios también lo tienen que hacer en el mismo ejercicio, que hayan estado de alta como autónomos 90 días en el año, la deducción se reduce a un 3%, es decir, aquellos autónomos que son autónomos por socios mercantiles, la reducción. Esa deducción, cuando hago el cálculo exactamente igual, solo van a tener un 3% de deducción, pero lo tienen que hacer el cálculo igual. La deducción es sobre todos los ingresos. Eso es. Una vez ya calculados los ingresos netos, ahí le aplica la deducción. Eso es. A esos rendimientos netos se le aplica esa deducción. Bien, bien, aquí tenemos otra pregunta. Dice, necesito un poco más de claridad en actualización de tablas salariales. Es decir, atrasos del 22 es tabla del 21 más 5,7% y para el 23 es un 4% sobre el importe del 2022 más el 5,7, es decir, acumulado, entiendo. A ver, cuando tú lees el texto del convenio, el fin que tiene la disposición es garantizar, además así se titula, la garantía del IPC. Entonces, para garantizar ese 5,7%, porque al final lo que te dice el convenio es que hay que incrementar la diferencia, siempre la alza, entre la subida que se había hecho en su momento y el IPC real previsto que haya salido para el 31 de diciembre. Correcto. Esa garantía es que a un trabajador, conforme a las... En el año 2022, tienes que garantizarle un incremento de un 5,7%. Entonces, ¿con eso qué hace? Coger la tabla de la que partiste en su momento para hacer ese 2% del 22. Coger la del 21, aplica ese 5,7% y tengo ya la nueva tabla que si hubiéramos tenido una bola de cristal sabríamos que esa era, pero no se tiene. Entonces, esa es la tabla para el 22. Con esa tabla, es a la que hoy tengo que aplicarle el 4%, ¿vale? Pero partimos. 21 más 5,7% me da un importe y ese importe le aplico el 4% para aplicar el 23. ¿Vale? Y esa actualización hay que hacerla en el mes de enero como nos ha indicado antes Gema. Bien, pasamos a otra pregunta. ¿Nos vais a enviar a las empresas las tablas salariales definitivas del 2023 para aplicar a los trabajadores? Hombre, las tablas salariales entiendo yo, Gema. A ver, yo es generalmente cuando tú haces un convenio haces las tablas salariales, ¿vale? Pero es verdad que cuando viene tan bien especificado en el convenio no es necesario publicar tablas salariales de 2023 pero desconozco si la mesa negociadora se juntará para publicar las tablas y harán como hay en otros convenios revisión salarial del 2023 y a lo mejor las publicas pero es que eso de verdad lo desconozco porque no formo parte de la mesa negociadora. Muy bien. Otra pregunta. Si comunicas tu previsión del 2023 en octubre que es cuando habíamos dicho que teníamos el plazo máximo ¿verdad? Dice si comunicas tu previsión del 2023 en octubre ¿reguladizas ese mismo mes? No. En noviembre. ¿Regularizas? Siempre es comunico en octubre pensar que son cada dos meses. Tengo enero y febrero y aplico en marzo. Marzo y abril aplico en mayo. Entonces si lo hago en octubre he tenido septiembre y octubre y aplico en noviembre. Pero aplico en noviembre una cuota de noviembre y de diciembre. Fijaros que me he quedado diez meses sin aplicar esa cuota. Que como te hayas quedado por abajo luego cuando te regularicen en enero del año siguiente te va a... Vamos a ver porque como esto está nuevo tampoco te puedo decir las fechas. Pero igual que la seguridad social ya ha dicho que esas devoluciones si solicitamos porque hemos cotizado de más se van a empezar a devolver a partir de abril. La recaudación no creo que sea en abril porque si el plazo para las declaraciones el resumen anual termina el 30 de enero 31 de enero pues en febrero yo creo que la seguridad social se dará prisa para hacer un ejercicio y mandar las cuotas para que en el mes de marzo estemos ingresando todos religiosamente lo que hayamos dejado en el mes de marzo. Muy bien. Vamos a otra pregunta. Un autónomo societario que está en jubilación activa ¿tiene también que hacer las comunicaciones? A ver, los autónomos societarios en jubilación activa tienen las mismas obligaciones que los autónomos societarios normales. Ahora bien, hay una serie de matices y hay que ver si está en jubilación activa es porque estoy trabajando también. Es decir, la jubilación activa lo que me dice es que cobro la pensión de jubilación pero sigo prestando servicio. Pero no la cobras completa, entiendo, ¿no? Claro, no, bueno, incluso hay veces que las puedes cobrar al 100% y tener, porque si cumples un condicionante de un trabajador a tiempo completo contratado y tal, hay una serie de condicionantes. Por eso, hablar de autónomo de jubilación activa tan general hay que ver el caso. Pero, vuelvo a decir, no estás jubilado al 100%, estás ejerciendo una actividad y como tal tienes que ingresar en una cuota. Otra cosa es que tú tendrás unas deducciones como cualquier trabajador autónomo tiene ahora mil deducciones porque cotizan al final por condigencias comunes, básicamente. Pero hay que verlo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Pregunta también importante. ¿Las regularizaciones tienen recargos? Ya hemos hablado un poco de eso, pero vamos a aclararlo un poco más a todos ustedes. La ley dice, la ley viene establecido que no van a aplicar ni recargos ni intereses siempre y cuando el ingreso se haga en el último día del mes siguiente a la notificación. Ahora bien, eso es lo que dice ahora la norma. Yo, y como tal lo dice y si no sale un reglamento que lo cambie, nos tenemos que creer que no va a haber ningún recargo. Yo tengo mis dudas de que al final, bueno, no tengo mis, al principio yo tenía mis dudas, digo, y van a dejar que financien... Claro. Claro, pues no tiene mucho sentido. Si te doy... Si te doy consecuencias de esa regularización, Gemma, me llegan a mí en enero del año que viene y dicen, oye, tiene usted que pagar tantos euros ahora que ha dejado usted de ingresar porque ha cotizado por debajo. Vale, y tiene usted un mes para hacerlo, pero si yo le digo, mire, es que yo en un mes no puedo o me viene mal o yo lo quiero aplazar en un aplazamiento normal como hago con Hacienda cuando pago lo que sea, el IVA o lo que sea. Ahí entiendo yo que si ya te excedes de ese mes que te han dado de margen... Ahí va el 20% de recargo seguro. Seguro. Vale, ahí sí. Y luego lo que no sé es si a futuro en función... Yo creo que también tenemos que pensar que esto es un mecanismo que lo acaban de implantar, que la seguridad social yo creo que va a tomar el pulso de ver si hay muchas diferencias, pues valorarán si a lo mejor hay que aplicar otra serie de mecanismos. Es que es muy nuevo. Es que no sabemos cómo se va a aplicar porque... Ni recargo ni interés. Muy bien. Bien. Dice... Y si así fuera, esta subida a los autónomos con jubilación activa le supondrá un incremento... Este es el mismo que ha preguntado antes lo de la jubilación activa. Dice... Si esta subida a los autónomos con jubilación activa le supondrá un incremento de la base reguladora de su pensión ya consolidada... Solo voy a decir un matiz y creo que lo voy a contestar. Con esta ley se ha quitado la actualización de bases máximas de oficio, porque había trabajadores que... Bueno, autónomos que elegían una base y decían que solicitaban un incremento actualizado del IPC de oficio. Ya se ha quitado eso ya desde el año 24, el año 2024 ya no se va a hacer, sino que cada autónomo lo va a tener que solicitar si no se van a congelar. Entonces, dudo y no lo sé, mentiría si le puedo contestar. Dudo ahora mismo si va a tener un impacto a futuro en su base de... ¿Por qué? Porque eso lo acaba de decir la persona que ha hecho la pregunta. La base sobre la que se calcula la jubilación está ya cerrada. Vale, muy bien. Bueno, creo que ya hemos agotado el tiempo suficiente. Espero que a todos ustedes les haya venido bien esta información que Gema Martos de C-Consulting nos ha facilitado. Yo te agradezco como siempre, Gema, que hayas estado con nosotros. De verdad, es un placer contar contigo porque eres una persona clara, eres una persona directa a la hora de contestar estas cosas que no son fáciles y, bueno, espero verte pronto también aquí con todos nosotros los asociados de SENAE en una próxima webinar. Pues yo, muchas gracias por invitarme y encantada de estar con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Adiós.